bienvenido o bienvenida de nuevo en esta ocasión vamos a ver el sitio de trabajo nuestro sitio de trabajo va a ser este principalmente ocasionalmente algunas personas o algunas empresas utilizan principalmente este que se llama ver solicitudes en la parte superior vamos a tener un menú principal en el cual tenemos mi vista que es esta pantalla que tenemos acá vamos a ver ver solicitudes ok acá me cerró la sesión porque demoré mucho tiempo vamos a ver acá ya nuevamente ver solicitudes y acá me va a generar filtros más adelante vamos a ver un poco de este tema de los filtros cómo utilizarlos qué significa todos los resultados que tenemos acá tenemos también para radicar una solicitud de forma ingresando a la mesa de servicios directamente también tenemos la posibilidad de ver estadísticas obviamente es acceso a estadísticas de acuerdo al rol que se haya definido para mi usuario así que de acuerdo a mi usuario o al usuario que me hayan creado puede que me aparezcan esta misma cantidad de opciones o menos opciones tenemos la documentación tenemos la configuración global vemos que tenemos una configuración en este momento súper sencilla no hemos instalado absolutamente nada adicional que la idea es en el vídeo de administración que lo podamos ver tenemos la configuración de mi cuenta y mis preferencias acá yo como usuario puedo cambiar mi contraseña vale como usuario el administrador nuevamente lo repito no lo puede hacer el correo electrónico el nombre que deseo mostrar cierto el nivel de acceso que se haya definido y el nivel de acceso para el proyecto en el cual me encuentro el proyecto más adelante vamos a ver el nivel de acceso es el acceso global a la plataforma y el nivel de acceso al proyecto es a un proyecto específico o área específica listo y acá me va a mostrar los proyectos que yo tengo asignados tenemos en la parte inferior izquierda de acuerdo a la configuración que se haya definido para tu mesa de servicios puede que te aparezca este menú como puede que no o este botón que permite que yo como usuario puede eliminar mi propia cuenta vale eso de acuerdo a la parametrización y a los requerimientos que tú hayas tenido y lo hayas realizado a la mesa de servicios durante el proceso de instalación tenemos otros menús en la parte superior vamos a encontrar preferencias que acá me dice cuál va a ser el proyecto predeterminado que cada vez que yo ingrese cuál es el proyecto que siempre voy a ingresar cada cuánto se me actualiza la pantalla esto es para pues mantener refrescando el navegador para ver si llegan o no llegan solicitudes adicionales puedo colocarle diez minutos un minuto cinco minutos de acuerdo a mis requerimientos cuánto tiempo se demora la redirección cuando creo un caso cuando acepta un cambio etcétera normalmente es un segundo el orden de la conversación o el orden de las notas realmente se muestra de forma descendente o ascendente me muestra o me notifica si se envía o no se envía un correo electrónico cierto acá yo puedo definir cuando se me envía un correo electrónico vale de acuerdo a los parámetros que indique enviar un correo electrónico sobre cambios de asignaciones cuando se cambia una asignación a solicitud enviar un correo electrónico sobre las solicitudes que requieran más información entonces cuando se genera una solicitud con más información en qué estado debe estar aunque con qué nivel de severidad se va a manejar etcétera también encontramos en la parte de abajo límite de notas por correo electrónico cuántas notas esto es ilimitado cuántas notas se me van a enviar cuando se actualiza una solicitud o cuando se crea una nueva solicitud entonces acá le puedo indicar que solamente me envía la última nota le puede indicar que me envía solamente dos o tres notas etcétera la zona horaria definimos de dónde estamos ubicados y el idioma cada vez de estar que el idioma sea en forma automática el sistema automáticamente te detecta el idioma de tu navegador es muy diferente el idioma del navegador al idioma del sistema operativo vale es muy probable que con Firefox o con algunos otros navegadores se te presente problemas con la detección del idioma es por ello que ocasionalmente obligamos a seleccionar el idioma es para que podemos buscar buscamos español lo tenemos y le damos a actualizar preferencias operaciones exitosas esperamos un segundo que es el retardo de dirección un segundo lo tenemos también tenemos la parte de administración de columnas aquí son todas las columnas que en este preciso momento la mesa servicios tiene creada de acuerdo al proyecto que yo haya seleccionado estas columnas son las columnas que me muestran acá en ver solicitudes entonces yo acá puedo definir qué columnas quiero ver en este apartado si mi pantalla es grande de 22 pulgadas por arriba pues yo puedo ajustar las columnas de acuerdo al orden que yo desee hagamos el experimento por ejemplo a mí no me interesa ver la cantidad de notas entonces yo acá busco que diga notas quito esto y si mi interés es ver el asunto o el resumen de la solicitud vamos a agregar vamos a buscar el campo que diga resumen sumare vamos a colocar acá terminamos con una coma y le damos pegar a este campo no lo terminamos con coma le damos tal cual listo y le damos a actualizar para el proyecto actual que campo vicios contiene aplicadas una coma ok tiene acá unos duplicados busquemos otra busquemos otra así acá hay 22 sumar y no me pide que tuviéramos dos busquemos otro vamos a colocar este que es un campo personalizado que llama correo electrónico solamente y le damos clic allí y le damos a actualizar columnas para proyecto actual y le damos continuo vemos que el sistema es muy informativo te dice exactamente cuál es el error que está pasando vale para que se pueda reportar se llega a presentar la eventualidad vamos a darle actualizar y vamos a ver que efectivamente se me ha creado se me ha agregado una nueva columna de acuerdo a mis cambios que he realizado acá ocasionalmente en pantalla grandes en pantalla de televisores se colocan los campos importantes del usuario del televisor por ejemplo estado cuando fue la última actualizada y el resumen principalmente y los campos personalizados que el usuario desea en la siguiente imprimir columnas de solicitudes cuando se manda imprimir una solicitud columna de se uso csv cuando se exporta una solicitud o se exporta las solicitudes que columnas quiero exportar entonces acá yo la selección o las coloco columnas en excel cuando yo voy a exportar hacia excel las columnas o sea voy a exportar todo eso que se me exporta csv que se me imprime que se me exporta a excel listo entonces yo acá puedo definir que colmas quiero y que colmas no quiero porque ocasionalmente no se utilizan en los informes no se utilizan siempre todas las colmas bueno esta es la configuración de mi perfil como te das cuenta no es nada complejo vamos a ingresar ahora es otro menú que es el de tiempos acá en el tiempo es cuando colocamos tiempos de atención a las solicitudes acá nosotros podemos definir un costo de hora para decir que si en una solicitud nos demoramos una hora pues bueno ahí le colocamos el valor de la obra y nos da el cálculo listo y obviamente el botón de cerrar sesión también en el menú vamos a encontrar esta barra que es una pequeña barra de búsqueda en esta barra de búsqueda podemos utilizarla para buscar las solicitudes por ejemplo me interesa buscar una solicitud que empieza con sdf es que sdf bueno en este momento no tenemos instalado el plugin recuerda que sujic serviz de ex una herramienta modular y se va adaptando los requerimientos de cada uno de los clientes en este momento lo tenemos instalado en su momento que lo instalemos el plugin para que nos aparezca las búsquedas adecuadamente te vas a dar cuenta ¿listo? pero en este momento vamos a escribir solamente el número, digamos que el usuario me llamó y me dice mira Fran tengo el caso número 1825 quiero saber en que estado se encuentra, entonces yo solamente escribo 1825, le doy enter y automáticamente ya me carga el caso que se está gestionando con el número 1825 ¿vale? solamente ingresando 1824, digamos un ejemplo esta vez y automáticamente me trae la información del caso 1824 ingreso el número y entra el icono de la mesa de servicios vamos a encontrar también cuál va a ser la revisión que estamos manejando en este preciso momento de la mesa de servicios bueno volviendo un poco a lo que es la pantalla a mi vista vamos a encontrar 3 bloques 4 bloques, 5 bloques de acuerdo a la cantidad de bloques que ya hayamos definido en la configuración inicial por defecto aparecerán 4 bloques ¿cuáles son los bloques que van a aparecer? van a aparecer las primeras 10 solicitudes que no han sido asignadas o sea las solicitudes rojas vemos que son estados semaforizados encontramos las solicitudes que están asignadas a mí y que están pendientes de gestión y la cantidad que vemos 1 de 2 de 2 acá es 1 de 5 de 5 acá es 1 de 10 de 24 que están reportadas por mí y acá me aparecen encontramos también modificadas recientemente o que fueron actualizadas recientemente vamos a encontrarlas también acá también encontramos acá en la parte inferior la nomenclatura de los colores encontramos que la roja es nueva los colores pueden cambiar si así el usuario lo desea obviamente que tiene conocimiento de código porque es acceso a open source tú lo puedes modificar a tu gusto pero por estándar estamos manejando sus colores roja nueva que es importante o sea que pongan tensión la morada significa que falta información la amarilla que fue aceptada la amarilla un poco más oscura que fue confirmada la azul que fue asignada la verde que fue resuelta y la gris que fue cerrada cabe resaltar que de acuerdo también a la parametrización que se le haya realizado a la mesa de servicios este flujo puede cambiar puede que aparezcan solamente nueva asignada resuelta y cerrada o puede que aparezcan nueva falta de información aceptada confirmada o en su efecto puede que sea presentar que asignada aparezca después de nueva y falta de información aparezca por acá de este lado etcétera entonces eso depende de la parametrización que se le haya realizado a la mesa de servicios ok bueno entonces encontramos acá varias solicitudes como tal vamos a encontrar la parte izquierda que si damos clic en el número me va a abrir la solicitud vamos a encontrar también en que me da un resumen al proyecto al cual pertenece cierto la categoría que se está manejando cuando fue radicada cierto el nivel de prioridad que más adelante vamos a hablar los diferentes niveles de prioridad que se puede manejar porque no es la misma prioridad que es severidad el estado de la solicitud bueno el estado no sino la visibilidad de la solicitud esto significa que si tiene una llave es privada solamente las personas o los técnicos o los especialistas que pertenezcan al proyecto entre comillas todos los proyectos pueden ver esa solicitud y si tienen un nivel de acceso superior a especialista igual o superior a especialista si no tiene ese nivel de acceso no voy a poder tampoco ver las solicitudes que han radicado mis compañeros de la misma área yo como usuario final que reporta solicitudes como reportador no tengo que ver por políticas de seguridad y con control de la información no puedo ni tengo por qué ver la información o el ticket que ha radicado mi compañero a menos que ese ticket me lo coloquen a mí como supervisor de lo contrario yo no tengo por qué ver ese ticket ¿vale? entonces por eso se maneja la llave para indicar que eso tiene una visibilidad privada si no tiene la llave significa que es pública cualquier persona va a poder ver la solicitud ¿ok? acá encontramos también un lápiz que significa editar la solicitud si es nuestro deseo de acuerdo también a nuestro nivel de acceso permite o no permite modificar o editar una solicitud encontramos también una solicitud que es que están acá con una línea en el medio el cual significa que la solicitud ya fue resuelta ¿vale? y está esperando información adicional por parte ya sea de un usuario ¿ok? bueno esta fue la pequeña introducción de la pantalla a mi vista y lo que fue la pantalla de mi cuenta en el siguiente video vamos a ver un poco a profundidad lo que es radicar una solicitud así que te espero allí ¡Gracias!